Familia Selvinera, bienvenidos a este canal, a este video, yo soy Selvin Feliz Año Nuevo, aunque sea 15 de Enero, pero les deseo feliz Año Nuevo, que Dios los bendiga un montón Gracias por estar aquí en mi canal, gracias por formar parte de la familia Selvinera Hoy traigo un par de cositas, el relojito que me regalaron y también esta pulserita hermosa La cual es ya parte del team de live, o sea Kings and Queens, que así le puse yo Si ustedes quieren ver el live de cada día en Instagram, por acá les voy a dejar mi Instagram Va a estar apareciendo en pantalla para que ustedes vayan a seguirme Por favor, aquí ve, ahí vayan a seguirme y ustedes se van a enterar de todo el rollo Y de todo lo que platicamos este año, ya no va a ser tanto cotorreo Sino va a ser como más de te voy a enseñar, te voy a explicar o vamos a recibir opiniones Y así ustedes pueden entrar a opinar si ustedes desean, si no, no hay ninguna pena Todo bien, todo correcto Y aprovechando el hype, esta vez les traigo 25 cosas sobre mí Así que vamos a lo que vinimos Cielos, que macizo Mi fecha de nacimiento es el 22 de octubre del 1990 Y soy un Volkswagen, un Volkswagen, un pichirilo como le decimos aquí en Guate ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Entre la lluvia y el sol soy, oh, ay no Dios mío Me van a odiar muchas personas, más mi gente de Cancún, México y del puerto San José de Guate Pero la verdad soy más de lluvia que de sol ¿Acaso no los viste venir? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Ustedes qué color creen que son? A ver, aquí se ve como que fueran negros o no sé Pero es primera vez que me voy a acercar a la cámara Y ustedes van a decir, oh my gosh O sea, no pensamos que fuera ese el color de sus ojos ¿Mis ojos son azules? ¡Ah, son bromas! No, no, no Vamos a ver, me voy a acercar a la cámara Ojalá que se vea Y pues ese es el color de mis ojos Es como café y cuando le pega el sol Queda pero calidad de calidades ¡Mis ojos! ¡Ay, ay, ay! No sé, ustedes déjenme aquí abajo la respuesta en los comentarios Vayan comentando cada cosa Créanme que yo soy muy fan del chocolate Pero yo prefiero el chocolate negro Antes que el chocolate blanco O sea, yo soy más del chocolate negro Yo siento que el blanco pierde como ese sentido No sé, eso me pasa Tengo un helado favorito Y es el de ron con pasas Créanme que me gusta tener el helado Y saber que en cualquier momento va a aparecer una pasa por ahí Una pasa destructora Y me va a dar como así el poder de las pasas Entonces me gusta el ron con pasas A eso se le llama estrategia Gracias a Dios No, nunca Y espero verdad que nunca me pase Porque créanme que ¡Ay, ay, ay! Es algo muy difícil, muy complicado Porque uno necesita que las otras personas estén ayudando Y se hace todo un rollo Y ¡Ay, no, no, no! Dios y pídanle a Dios Que no me pase La verdad, que no me pase Permítanme solo Me voy a arreglar un poco el tacuche Porque siento que me queda Un poquito apretadito Soy muy fan de la música De todo tipo de música Y lo último que escuché Fue la canción de Haciendo que me amas De este álbum Del señor Benito Y pues esa fue la última canción Me estoy obsesionado con esa rola justo ahora Y no sé qué me pasa Pero ahí se va ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? De vez en cuando Soy más de ponerle atención A lo que estoy haciendo Y estoy escuchando música Pero no canto No sé No lo hago Hay gente que sí Pero yo no lo hago O sea ¿Por qué? No, no lo hago Ah, por cierto Estaba siendo sarcástico Esta es una de las cosas Que me encanta siempre decir Y es que a mí me encanta El color verde Para mí Todo lo que sea verde Me encanta O sea A mí me encanta un montón El auto La ropa No me la pongo verde La verdad No me gusta tener ropa verde Pero ver el verde O sea Amo la naturaleza Amo los colores de la naturaleza Entonces me encanta Lo que es el verde Verde, verde Todo verde Deberías llamarte Bob elegante Los que vieron el video De navidad Ya lo saben Pero para los que no Pues Si tú supieras Cuanto yo A ti te amo La verdad Mi meta es Tocar Guitarra Pero No sé Ejecutar un instrumento Así tal cual Lo único que sé Me recuerdo Es de la escuela La flauta Es así Todo el mundo Tuvo una flauta De estas Y yo sé Que tú también Tuviste una Y llegabas con el profe Profe Mire La verdad Las cosas como son Yo siento que Hay un número Que siempre ha llamado Mi atención Que siempre me ha gustado Y el día que tengo Una playera Con ese número Bueno Son dos en realidad Pero más es el siete Pero también me gusta El uno Entonces Soy así como Bueno En cual me decido Tengo una playera Que tiene el número Decisiete atrás Y para mí Es todo Un rollo excelente El uno Y el siete Perfecto para mí Warner Me encanta Warner Soy más de Warner Que de Disney O sea De chavito Si miraba Como Ah Esto es de Disney Y todo Pero Soy más de Warner Bros Que de Disney O sea Ahora Si alguien me regala Disney Plus No creo que Le rechace la oferta Es buenísima Creo que no estás Entendiendo el mensaje Déjame también En los comentarios Saber Si en algún momento Has llorado con una película Y cuál fue la película Con la que lloraste En mi caso Hachico La verdad Esa película Ay 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 No sé A mí me hizo llorar Yo La verdad Soy como Muy sentimental Para ver cosas así La primera vez que lo vi Me recuerdo que Dije Bueno La verdad Me quedé así como Cosita Entonces no sé El perrito Me dio como Un sentimiento Pero así bien Bien lindo Entonces yo así como Ay vamos a llorar Tenía Cabal cuando salió Tal vez tenía unas dos semanas De haber salido Y yo la vi Yo dije Ay mi corazoncito Hoy un fanático Fanático De las limonadas La rosa de Jamaica Que así se le llama Aquí en Guate No sé cómo se llama En su país Esto que voy a poner por acá Eso es lo que me encanta Lo que me gusta Y así como Ay rosa de Jamaica Ay limón Todo lo que sea Jugo natural Jugo de frutas Soy encantadísimo Pero más el limón Y la rosa de Jamaica Excelentísimo Tengo varios Tengo varios Pero si me dices Que solo uno Es ser una persona Realizada a nivel total O sea a nivel emocional Económico Sentimental Todo el rollo Ese es mi sueño Ser una persona realizada Soy bastante social Y me cuesta un montón Como tener una sola persona Que esté conmigo Todo el tiempo Y que me esté siguiendo Pues tengo varias personas Los del team La gente que está en mi círculo Que son como cinco personas Entonces pues No tengo como una sola persona A quien todos los días Se esté llamando Todos los días Le esté escribiendo Y diga Mira fíjate que tal cosa Y me pasó Y pam pam No O sea si tengo una persona Con quien llamar Y hacerlo así como de Hola Eduardo ¿Cómo estás? Y no sé qué Cuéntame tú Y de ahí le cuento yo Pero es muy raro Que lo hagamos Porque pues cada quien Con sus ocupaciones Entonces Tener una persona especial Principalmente mis papás Y ahí Ese sería el punto Qué buena onda Mejores amigos Uy Tengo solo como tres Solo como tres tengo Me voy a reservar los nombres Pero La verdad Si son gente Que me ha hecho Favores excelentes Entonces Yo creo que Que son mis personas Favoritas Y son solo tres personas Yo puedo dar un número Más no nombres Pero Es un buen punto ¿Qué haría esta ciudad Sin ti Bob Esponja? En mi casa En mi casa Es mi lugar favorito Créanme Porque cuando Hay mucho calor En lo que es La ciudad capital Yo estoy como A unos millones De metros Más arriba Entonces Acá hace como Un área templada Y no hay como Tanto rollo De Hacer calor aquí No O sea Aquí no hay calor Aquí hay Un clima temblado Ya lo dije Pero igual Mi casa Obvio mi casa Para el invierno Mi casa Pero Luego me gustaría Estar como En medio del bosque Y poder apreciar Y escuchar Cómo cae La lluvia Me encanta eso Amo el bosque La naturaleza Como se los dije al inicio Y entonces Me gustaría Tener un lugar En el bosque Eso sería Para mí Excelente Ver la neblina En el camino Y Uff Es todo Un rollo Excelentísimo Estoy un poquito Flojo Lo voy a reconocer Por eso es que Hasta hoy Subí video Y Pues yo creo que Eso me ha trazado Un montón de cosas Pero pues Este año Le vamos a meter Al rollo En otro nivel Pensar correcto Es lo que hago Me gusta Pero me encanta De verdad Y no saben La satisfacción Que se siente Con las obras sociales Y manejo Una página Un colectivo De jóvenes Que nos dedicamos A juntar Víveres Ropas Zapatos Juguetes Todo lo que sea Para ayudar A las demás personas Y me encantan Mucho las obras sociales Yo soy mucho De Vamos a dar Yo me apunto Para dar Vamos a ir A regalar tal cosa Yo me apunto Para ir a regalar tal cosa A mí me encanta Estar ahí En ese punto Donde uno dice Bueno Pues se trae La satisfacción No va uno A ganar dinero O algo así Pero si Uno se encuentra Más con gente Que uno dice Oh wow Que bonito Entonces uno se queda Así como Ah que calidad Eso es lo que me encanta En las obras sociales Escuchar música Hacer videos Para youtube Y A veces A veces Irme de viaje Porque últimamente Ya no se ha podido viajar Pero Pero yo sé Que vamos a viajar Muy pronto Y tenemos que estar Segurísimos De ello Entonces pues Me encanta viajar Para mí eso es hobby Y si es un Trabajo Entonces ya es como Hobby trabajo Y se combina Entonces Me encanta viajar Youtube Y pues me pidieron Solo uno Pero pues ahí les van Todas así Ya rápido Me encanta la sandía Me encanta la sandía Amo la sandía La sandía De mi corazón Así va ¿A quién se le antoja un elote? Uno en sí Solito Sería el perrito O el gatito O el gatito En segundo plano Pero si fuera solo uno Un perrito Pero Pero Es algo que puedo tener en casa Ahora Si hablamos a nivel Vamos un poquito más para arriba Me gustaría pues Tener un chita O un puma O un león O un tigre O que sea una pantera Y en mi casa ahí colgada Así Vamos a dormir Y la pantera Así encima Hola Feliz noche amigo Que cuides la casa No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto Que este año Que este año Sea de muchas bendiciones Comentenme acá abajo Ya si llegaron a este punto del video Como siempre quiero que me comenten Un corazón Y una pizza Corazón azul Y una pizza Corazón azul Ya comentaste Todavía no has comentado Bueno ¿Por qué? Porque me interesa Que escuches este mensaje Hoy quiero invitarte A que no tengas una meta En realidad a diciembre Y que digas Ay Dios Que en los últimos días De diciembre de 2021 Estés Ay es que Lo que pasa que me falta Es que Ay no tengo No he llegado a lo que quiero No 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 Las metas tienen que ser Todos los días Estaba escuchando A Jordi Wu Creo que es Y él Le voy a dejar el link De la descripción aquí abajo Créanme que él Él da muy buenos consejos Y él decía estas cosas Tres agradecimientos Todos los días Tres metas Por las cuales Cumplir al final del día Y Tres fortalezas Para una debilidad Así lo tomé yo Y créanme que va a funcionar Todos los días Y vamos a llegar A cumplir esas metas Y de De la nada O sea van a decir Puchisotea Todo lo que vengo trabajando Ha estado funcionando Y pues hoy Logré llegar a esta meta Que tenía desde hace un buen tiempo Pero nunca lo había logrado Entonces Que tengan mucho cuidado Con eso Y De último Les quiero dejar Mis redes sociales Por acá Y También contarles Que este video Fue grabado Con No quiero hacer Publicidad Pero no la están pagando Así que por favor Huawei Patrocíname Tenemos El nuevo bebé De la casa Vamos a ver Si por ahí se ve Aquí Ok Ahí El nuevo Y9 2019 Pero es el Prime Al que se le sale La cámara así Entonces Pues buenísimo La verdad Espero que les guste La nueva calidad Que vamos a tener En el canal Y bueno Suscríbanse Activen la campanita Y no se olviden De pegarle Un buen like A este video Para que sigamos Creciendo En la familia Y si te gusta Pues compártelo Ahí con tu mami Con tu papi Que todo el mundo Y si logré llegar A la comodidad De tu casa En tu televisor Saludos a toda la familia Formen parte De la familia Servinera acá abajo Dios los bendiga Su amigo Los lleva aquí En la patata Y con permiso Bye bye Saludos a todos Un saludo Incroute